Guy de Maupassant vivió una vida intensamente promiscua. Creía que quien mantenía una única pareja a lo largo de toda su vida, desobedecía a las leyes de la naturaleza. Hoy hemos escogido cuatro cuentos de este autor. En el primer lugar, uno de título Intento amoroso. Le siguen sobre el agua. Y después, los dos que continúan se prestan a confusión porque el título es muy parecido pero son diferentes. En tercer lugar, la becada. Y en último lugar, las becadas. Ahora ya, sin más, damos comienzo al primer cuento. Espero que te gusten. Intento amoroso. Un cuento de Maupassant. Muchos poetas se imaginan que la mujer es el principal ornamento de la vida y, sin duda por esta razón, la comparan a todo lo florido y perfumado, llamando nuestra imprescindible compañera rosa, lirio, clavel, etc., etc. El ansia de ternura y sentimentalismo que se apodera de nosotros al atardecer, cuando el velo de la noche principia lánguidamente a flotar sobre los horizontes lejanos y cuando todos los aromas y el vaho de la tierra nos embriagan se traduce de ordinario en impropias manifestaciones líricas. Y el señor Patisot, como todos los mortales, también sintió ansias devoradoras de ternuras, de caricias prodigadas y recibidas en las revueltas de los senderos, a los oblicuos rayos de sol con las manos de una mujer entre sus manos. Entreviendo el amor como un deleite sin límites en sus horas de fantasía y en sueños delirantes, consagraba su agradecimiento al Creador que puso tales encantos en las caricias humanas. Pero no sabía dónde hallar la compañera indispensable. Aconsejado por un amigo, se fue a un café-concert. Allí había muchas, y para todos los gustos. Faltaba sólo elegir. Pero se encontraba algo cohibido para decidirse, porque las ansias de su corazón eran sobre todo arrebatos poéticos. Y la poesía no era, sin duda, la preocupación de tales hembras con los ojos cerrados, y que sonreían de una manera perturbadora, luciendo la blancura de sus dientes. Al cabo, se decidió por una joven debutante de aspecto pobre y tímido, cuya mirada triste, síntoma de una enfermiza naturaleza, no estaba en absoluto exenta de poesía melancólica. La citó para el día siguiente, a las nueve de la mañana, en la estación de San Cáceres. Ella no fue, pero tuvo la delicadeza de hacer que fuera en su lugar una de sus amigas. Era una moza rubicunda, vestida patrióticamente con un traje tricolor, y llevaba un sombrero. Un sombrero túnel desmesurado, en el cual ocupaba la cabeza el centro. Se quedó patisoste un poco desconcertado, pero aceptó la sustituta, y tomaron billetes para Mansión Lafitte, acudiendo el anuncio de las regatas y de unas grandes fiestas venecianas. En cuanto subiera al vagón, ocupado ya por dos caballeros respetables y tres señoras, que deberían de ser por lo menos marquesas, a zurgar por su empaque, la moza rubicunda, que dijo llamarse Octavia, le instruyó a patisoste, por entonaciones del oro, de su mucha bonda y sencillez, sus aficiones campestres y del goce que sentía correteando por praderas, donde se cogen florecillas y se comen fiambres, y cuando con una risa tan aguda que hacía estremecer los cristales a punto de quebrarlos, le llamaba familiarmente a su compañero «Chacho mío». Patisoste se avergonzaba, al cual obligaba mucho a ser decoroso y reservado en su posición oficial, pero afortunadamente Octavia se contuvo y miraba de rehoja a sus compañeras de viaje acometida por el deseo que sienten con frecuencia las infelices pecadoras, trabar conversación con las mujeres respetables. A los cinco minutos creyó haber discurrido pretexto y sacando un número de Gil Blas que llevaba en su blusa, lo presentó finalmente a unas viajeras ofreciéndoselo con mucha cortesía. La señora estupefacta se negó a tomarlo con un gesto duro. Entonces la moza robicunda, un tanto herida en su amor propio, comenzó a disparar insinuaciones y frases de doble sentido, hablando en voz alta, para que se oyera bien de las mujeres que presumen que se dan tono y valen menos que las otras. De cuando en cuando soltaba una expresión malsonante que hacía el efecto de una bomba estallando entre la dignidad glacial de los viajeros. Al fin, llegaron a Patisot. Al apearse del tren, quiso dirigirse inmediatamente hacia lo más grande del parque, suponiendo que la soledad poética del bosque apaciguaría la iracunda exaltación de su compañera, suavizándola. Pero la exaltó en sentido contrario. Al verse a la sombra de las ramas, al pisar la hierba, se puso a cantar desaforadamente pasajes de ópera archivados en su cabeza de chorlito, trinando, pasaba de Roberto a Dinorah y retorcía las frases apasionadas con voz estridente, acentuando mucho la nota sentimental. De pronto, sintiendo apetito, propuso que fueran a almorzar. Patisot, en espera de las ternuras y de las caricias ansiadas, quiso retenerla. Octavia se disparó. Supongo que no me has traído para matarme de hambre y aburrirme, ¿verdad? Se dirigieron hacia la fonda de Petit Avre, muy cerca del sitio donde debían verificar las regatas. Octavia encargó un almuerzo interminable, una serie de platos que no acababan nunca, y mientras preparaban todo aquello, suficiente para un batallón, hizo que la llevasen una lata de sardinas. Con tal furia se arrojó sobre los pescaditos en aceite que parecía dispuesta de boraza hasta el envase, pero en cuanto hubo comido un par de sardinas, advirtió que ya estaba satisfecha, que no probaría ni un bocado más y que sólo deseaba ir a ver los preparativos de la regata. Patisot, alterado y sintiendo un hambre canina, se opuso a levantarse de la mesa con el almuerzo encargado y sin almorzar. Ella se fue, diciendo que a los postres la esperaba, y el oficinista comió solitario, silencioso, preocupándose inútilmente de su pasado en sueño amoroso, cuya realización era muy difícil teniendo que vencer las impetuosidades y las indiferencias de aquella hembra rebelde. La moza no volvía y Patisot, aburrido ya de tan larga espera, se decidió a salir en busca. Octavia se había incorporado a un grupo de amigos, bateleros de afición que iban casi desnudos y, sofocados, en sentidos que esticulaban junto a la casa del constructor de botes Fortunier, discutiendo acaloradamente las condiciones del concurso. Dos caballeros de apariencia respetable, sin duda jueces de las regatas, los oían con agrado. Al ver llegar a Patisot, la moza, que se apoyaba en el brazo robusto y negro de un amigo, de un joven que tendría sin duda más desarrollado el bíceps que las circunvoluciones cerebrales, acercando sus labios a la oreja de su acompañante, pronunció algunas palabras. El batelero se limitó a responder comprendido. Y Octavia corrió hacia el oficinista risueña con la mirada retozada casi amante. —Quisiera dar un paseo en lancha por el río, insinuó. Muy satisfecho a verla tan amable y asequible, Patisot accedió inmediatamente a nuevo capricho y fue a tomar un bote. Pero la moza se negó obstinadamente a ir hacia donde se corrían las regatas, a pesar del empeño de Patisot. —Me agrada más un sitio solitario. Quiero estar a solas contigo, mi vida. Un estremecimiento sacudió todas las fibras del empleado. Se quitó la levita y se puso a remar con alma. Un molino fetusto, cuyas ruedas carcomidas ya no hundían sus paletas en el agua, cubría con sus dos arcos un estrecho brazo del río. Atravesaron lentamente y descubrieron al otro lado un retiro apacible y encantador a las sombras de árboles que unían sus copas formando una especie de bóveda. Aquel estrecho brazo de agua, revolviéndose, formaba curvas y recodos infinitos y ofrecía sin cesar horizontes nuevos, anchas praderas a un lado, al otro una colina cubierta de jardines y casas de recreo. Pasaron frente a un balneario casi escondido en la enramada, un delicioso escondrijo campestre, donde algunos caballeros, muy enguantados, junto a varias señoras primorosamente acicaladas, ofrecían todo el ridículo encogimiento de los elegantes en el campo. La moza lanzó un grito de alegría. Nos bañaremos, ahí nos bañaremos después. Más adelante quiso hacer algo en una especie de bahía. Ven, acércate, chacho mío, acércate mucho a mí, amor. Echándole al cuello los brazos, apoyó la cabeza en un hombro de Patisot diciendo, ¡qué gusto! ¡Qué bien estoy así! ¡Qué alegría siento! ¡Qué deliciosa es el agua! Patisot se hallaba por completo sumergido en un baño de felicidad y, radiante de gozo, pensaba con lástima en los bateleros idiotas que, incapaces de sentir el encanto, la frescura penetrante de los remansos a la sombra de los árboles, van siempre sofocados y, sudorosos embrutecidos por el esfuerzo que realizan desde la barraca donde almuerzan a la barraca donde comen. Tan deliciosa placidez le adormeció y al despertar estaba solo. Llamó su compañera, nadie le respondía, inquieto, azorado, se encaramó a lo más alto de una roca para descubrir un buen trozo del río, queriendo investigar, temeroso de una desdicha. Y, a lo lejos, dirigiéndose hacia él, descubrió un esquife diminuto que cuatro remeros agitados y enrojecidos hacía avanzar como una flecha. Luego vio a una mujer que manejaba al timón. Cielos, parecía ella. Octavia iba cantando una barcarola con voz desafinada y al compás de los remos. Al pasar cerca de Patisot interrumpió su copla y, durándole un beso, le gritó ¡Que te diviertas, mamarracho! Fin Sobre el agua Un cuento de Guy de Mopassant Tuve alquilada el pasado verano una casita de Campo a orilla del Sena, a varias reguas de París. Iba a dormir allí todas las noches. Al cabo de unos días trabé conocimiento con uno de mis vecinos, un hombre de treinta a cuarenta años, que era desde luego el tipo más curioso que había visto nunca. Era un viejo remero, pero un remero empedernido, siempre junto al agua, siempre sobre el agua, siempre en el agua. Debía de haber nacido en un bote y con toda seguridad morirá en la botadura final. Una tarde que paseábamos a orillas del Sena, le pedí que me contase algunas anécdotas de su vida náutica. Inmediatamente mi buen hombre se anima, se transfigura, se vuelve elocuente, casi poeta. albergaba en el pecho una gran pasión, una pasión devoradora, irresistible, el río. —¡Ah! —me dijo, ¿cuántos recuerdos tengo de este río que usted ve deslizarse ahí, cerca de nosotros? —Ustedes, los habitantes de las calles, no saben lo que es el río, pero escucha un pescador cuando pronuncia esa palabra. Para él es lo misterioso, lo profundo, lo desconocido, el país de los espejismos y las fantasmagorías, donde de noche se ven cosas que no existen, donde se oyen ruidos que no se conocen, donde se tiembla sin saber por qué, como al cruzar un cementerio. Y en efecto, es el más siniestro de los cementerios, es donde no se tiene tumba. Para el pescador, la tierra tiene límites, pero en la sombra, cuando no hay luna, el río es ilimitado. Un marinero no siente lo mismo por el mar. El mar es a menudo duro y perverso, cierto, pero grita Brahma es leal, mientras que el río es silencioso y perfido. No Brahma, se desliza siempre sin ruido y ese movimiento eterno del agua que fluye es para mí más espantoso que las altas olas del océano. Algunos soñadores pretenden que el mar oculta en su seno inmensa regiones azuladas donde los ahogados ruedan entre los grandes peces, en medio de extraños bosques y grutas de cristal. El río no tiene más que profundidad de negras donde uno se pudre en el limo. Sin embargo, es hermoso cuando brilla al sol naciente y cuando chapotea dulcemente entre sus riberas cubiertas de cañas. Hablando del océano, dijo el poeta, pues bien, creo que las historias susurradas por las delgadas cañas con sus vocecitas tan dulces deben de ser más siniestras todavía que los tramas contados por los bramidos de las olas. Pero, ya que me pide algunos de mis recuerdos, voy a contarle una singular aventura que me ocurrió aquí hace una decena de años. Vivía yo como hoy, en la casa de la vieja Rafón y uno de mis mejores camaradas, Luis Bernet, que ahora ha renunciado al remo, a sus pompas y a su desaliño para entrar en el consejo de estado, se hallaba instalado en el pueblo dos leguas más abajo. Cenábamos juntos todos los días, unas veces en mi casa, otras en la suya. Una noche, cuando regresaba solo y bastante cansado, arrastrando pesadamente mi gran barca, un océan de doce pies que siempre utilizaba de noche. Me paré unos segundos para recobrar el veniento cerca de la punta de las cañas, allá abajo, unos doscientos metros antes del puente del ferrocarril. Hacía un tiempo magnífico. La luna resplandecía, el río brillaba, el aire estaba en calma y era suave. Aquella tranquilidad me tentó, me dije que sería muy agradable fumar una pipa en aquel sitio, pensado y hecho. Cogí el ancla y la arrojé al río. El bote, que volvía a descender con la corriente, tiró de la cadena hasta el final, luego se detuvo y me senté a popa sobre mi piel de carnero, lo más cómodamente que pude. No se oía nada, nada. Solo a veces creía distinguir un pequeño chapoteo casi insensible y veía grupos de cañas más altas que adoptaban figuras sorprendentes y parecían agitarse por momentos. El río estaba completamente tranquilo, pero me sentía emocionado por el extraordinario silencio que me rodeaba. Todos los animales, ranas y sapos, esos cantores nocturnos de las ciénagas, callaban. De pronto, a mi derecha, a mi lado, una rana. Me estremecí, cantaba, se cayó, no volví a oír nada y decidí fumar un poco para distraerme. Sin embargo, aunque era un famoso quemador de pipas, no pude a la segunda calada, me mareé y lo dejé. Me puse a canturrear, el sonido de mi voz me resultaba penoso. Entonces me tumbé en el fondo del bote y miré al cielo. Durante un rato permanecí tranquilo, pero pronto los ligeros movimientos de la barca me inquietaron. Me pareció que daba gigantescas guiñadas, tocando sucesivamente las dos riberas del río. Después creí que un ser o una fuerza invisible la atraía suavemente hacia el fondo del agua y la levantaba luego para dejarla caer. Me sentía zarandeado como en medio de una tempestad. Oí ruidos a mi alrededor. Me incorporé de un salto. El agua brillaba. Todo estaba en calma. comprendí que tenía los nervios un poco desquiciados y decidí marcharme. Tiré de mi cadena. El bote se puso en movimiento. Luego sentí una resistencia. Tiré con más fuerza. El anclano vino. Se había enganchado con algo en el fondo del agua y no podía levantarla. Me puse a tirar de nuevo pero fue inútil. Entonces hice girar la barca con mis remos y la llevé río arriba para cambiar la posición del ancla. Fue en vano. Seguía resistiéndose. Tuve un exceso de cólera y sacudí la cadena con rabia. Nada se movió. Me senté desanimado y me puse a reflexionar sobre mi situación. No podía pensar en romper aquella cadena ni en soltar la de la embarcación ya que era enorme y estaba clavada en la proa sobre un trozo de madera más grueso que mi brazo. Pero como el tiempo seguía siendo muy bueno pensé que sin duda no tardaría en encontrar algún pescador que viniera en mi ayuda. El percance me había calmado me senté y pude por fin fumar mi pipa tenía una botella de ron bebidos o tres tragos y mi situación me hizo raíz. Hacía mucho calor de suerte que en mi última instancia podía pasar la noche al raso sin demasiados problemas. De pronto contra mi borda sonó un golpecito me sobresalté y un sudor frío me heló de pies a cabeza aquel ruido procedía sin duda de algún trozo de madera arrastrado por la corriente. Pero eso había bastado para que de nuevo me sintiera invadido por una extraña agitación nerviosa. Agarré la cadena y tiré en un desesperado esfuerzo. El ancla resistió. Volví a sentarme agotado. Mientras tanto el río había ido cubriéndose poco a poco de una niebla blanca muy espesa que repetaba a muy baja altura sobre el agua de modo que poniéndome de pie ya no veía el río ni mis pies ni mi barca sólo distinguía las puntas de las cañas y luego más lejos la llanura empalidecida por la luz de la luna con grandes manchas negras que subían hacia el cielo formadas por grupos de álamos de Italia. Estaba como sepultado hasta la cintura en una sábana de algodón sin de singular blancura y se me ocurrían representaciones fantásticas. Me figuraba que trataban de subir a mi barca que yo ya no podía distinguir y que el río ocultado por aquella niebla opaca debía de estar lleno de seres extraños que nadaban a mi alrededor. Experimentaba un malestar horrible. Tenía las sienes oprimidas, las palpitaciones de mi corazón me ahogaban y, perdiendo la cabeza, pensé en escapar granado. Inmediatamente después la idea hizo que me estremeciera de espanto. Me vi perdido, yendo a la aventura entre aquella bruma espesa, debatiéndome en medio de las hierbas y las cañas que no podía evitar, jadeando de miedo, sin ver la ribera, sin encontrar ya mi barca y con la impresión de que me sentiría arrastrado por los pies hasta el fondo mismo de aquella agua negra. En efecto, como habría necesitado remontar la corriente por lo menos quinientos metros y, libre de hierbas y de juncos donde poder hacer pie, tenía nueve probabilidades entre diez de no lograr orientarme en aquella niebla y de ahogarme, por buen nadador que fuese. Traté de razonar. Sentía mi voluntad muy decidida a no tener miedo, pero en mí había otra cosa que mi voluntad y esta otra cosa tenía miedo. Me pregunté qué podía temer. Mi yo. Valeroso se burló de mi yo cobarde y nunca tan bien como ese día comprendí la oposición de los dos seres que hay en nosotros, uno que quiere, otro que se resiste, y cada uno de ellos ganando alternativamente. Aquel espanto necio e inexplicable seguía creciendo y se convertía en terror. Yo permanecía inmóvil, con los ojos abiertos, tenso el oído y esperando y esperando. ¿Qué? No lo sabía, pero debía de ser algo terrible. Creo que si a un pez se le hubiese ocurrido saltar fuera del agua, como ocurre a menudo, no se habría necesitado más para hacerme caer de bruces sin conocimiento. sin embargo, gracias a un violento esfuerzo, terminé por recobrar poco más o menos mi razón, que se me escapaba. Volví a coger mi botella de ron y bebí. bebía grandes tragos. Entonces se me ocurrió una idea y me puse a gritar con todas mis fuerzas volviéndome sucesivamente hacia los cuatro puntos del horizonte. Cuando mi garganta quedó absolutamente paralizada, escuché. Un perro aullaba muy lejos. Bebí otra vez y me eché cuán largo era en el fondo de mi barca. Permanecí así una hora, tal vez, acaso dos, sin dormir, con los ojos abiertos, con pesadillas a mi alrededor. No me atrevía a levantarme y, sin embargo, lo deseaba violentamente. Lo aplazaba de un minuto a otro, me decía. Vamos, de pie. Pero tenía miedo a hacer un movimiento, al final me levanté con precauciones infinitas, como si mi vida dependiese del menor ruido que hiciera y miré por encima de la borda. Quedé deslumbrado por el más maravilloso, por el más sorprendente espectáculo que sea posible ver. era una de esas fantasmagorías del país de las hadas, una de esas visiones contadas por los viajeros que vuelven de muy lejos y a los que escuchamos incrédulos. La niebla que dos horas antes flotaba sobre el agua se había retirado poco a poco y concentrado en la orilla, dejando el río absolutamente despejado. Había formado en cada ribera una colina ininterrumpida de una altura de seis o siete metros que brillaba bajo la luna con el resplandor soberbio de las nieves. De suerte que únicamente veía aquel río laminado de fuego entre aquellas dos montañas blancas y allá arriba sobre mi cabeza se desplegaba plena y ancha una gran luna iluminada en medio de un cielo azulado y lechoso. Todos los animales del agua se habían despertado. Las ranas coroaban con furia mientras a cada instante se oía tan pronto a mi derecha como a mi izquierda esa nota breve monótona y triste que lanza a las estrellas la voz cubrida de los sapos y cosa extraña ya no tenía miedo me hallaba en medio de un paisaje tan extraordinario que las singularidades más fuertes no hubieran podido extrañarme. ¿Cuánto tiempo duró aquello? No lo sé porque había terminado por adormecerme. Cuando abrí los ojos la luna había desaparecido el cielo estaba cubierto de nubes el agua chapoteaba de una manera lúgubre el viento sopraba hacía frío la oscuridad era profunda. Bebí lo que me quedaba de ron luego escuché tiritando el rumor lastimero de los juncos y el ruido siniestro del río traté de ver pero no pude distinguir mi barca ni siquiera mis manos que acercaba a mis ojos. Poco a poco sin embargo disminuyó el espesor de aquella negrura de pronto creí sentir que una sombra se deslizaba muy cerca de mí lancé un grito una voz me respondió era un pescador lo llamé él se acercó y le conté mi percance arrimó entonces su barca a un costado de la mía y los dos tiramos de la cadena el anclano se movió llegaba el día sombrío gris lluvioso glacial una de esas jornadas que nos traen tristezas y desdichas divisé otra barca la llamamos a gritos el hombre que iba en ella unió sus esfuerzos a los nuestros entonces el ancla fue cediendo poco a poco subía pero despacio muy despacio y cargada con un peso considerable por fin bilusbramos una masa negra y la subimos a bordo era el cadáver de una anciana con una enorme piedra al cuello fin la becata un cuento de maupassant el anciano varón de rabots había sido durante cuarenta años rey de los cazadores de su provincia pero hacía ya cinco o seis que una parálisis de las piernas lo tenía clavado en su sillón y tenía que contentarse con tirar a las palomas desde una ventana de la sala o desde la gran escalinata de su palacio el resto del tiempo lo pasaba leyendo era hombre de trato agradable que había conservado mucho de la afición a las letras que distinguió al siglo pasado le encantaban las historias picarescas y también le encantaban las anécdotas auténticas de que eran protagonistas personas allegadas suyas en cuanto llegaba de visita un amigo le preguntaba ¿qué novedades hay? tenía la habilidad de un juez de instrucción para interrogar en los días de sol se hacía llevar a su amplio sillón de ruedas que parecía una cama a la puerta del palacio detrás de él se situaba un criado con las escopezas las cargaba y se las iba pasando su señor otro criado oculto en un bosquecillo daba suelta un pichón de cuando en cuando a intervalos regulares para que lo cogiese de sorpresa obligándolo a estar en constante alerta se pasaba el día tirando aquellas aves ligeras se desesperaba si conseguían burlarse y se creía hasta saltársele las lágrimas cuando el animal caía a plomo o daba alguna poltereta extraña y cómica se volvía entonces hacia el mozo que le cargaba las armas y le preguntaba con espasmódica alegría a ese a ese le di lo suyo José ¿viste cómo cayó? y José respondía indefectiblemente el señor varón no marra uno al llegar el otoño y con él la temporada de caza invitaba como en sus buenos tiempos a sus amigos y disfrutaba oyendo a lo lejos las detonaciones iba contándolas y lo llenaba de felicidad del que repitiesen aceleradamente por la noche exigía a cada cazador un minucioso relato de las incidencias del día y los contertulios y el varón permanecían tres horas de sobremesa contando lances de caza los cazadores son gente verbosa y relataban complicaciones de cien aventuras extrañas e iberosímiles algunas se han hecho clásicas y se repetían con toda regularidad la del conejo que el vizcondesito de Buril falló en el vestíbulo mismo de su palacio no perdía gracia y todos los años les hacía retorcerse del risa no se pasaban cinco minutos sin que surgiese un nuevo narrador oigo un vir y se levanta un bando magnífico a diez pasos de distancia en cañono pif-paf y veo que llueven como botas siete cayeron relatos así los dejaban extáticos porque era broma el prestarse fe mutuamente pero además era de tradición en aquella casa lo que se conocía con el nombre de el cuento de la becada todos los años coincidiendo con el paso de estas aves que constituyen la presa más apetecible se repetía idéntica ceremonia todas las noches se servía en la cena una de estas aves por barpa porque el barón era aficionadísimo e incomparable bocado pero las cabezas se dejaban aparte en un plato después de esto el barón con toda la gravedad de un obispo que ofrecía en el altar mandaba que le trajesen otro plato con grasa y ungía cuidadosamente las preciosas cabezas sosteniéndolas de la punta del pico delgado y largo como una cuja le ponían al alcance una vela encendida y se callaban todos esperando con ansiedad tomaba a continuación una de las cabezas así preparadas la pasaba por un largo alfiler pinchaba en el otro extremo un corcho y equilibraba los respectivos pesos con palitos colocados como balancines después y con mucho tiento plantaba que el chirimbolo sobre el gollete de una botella como un palillo del barquillero todos los comensales contaban al unísono y en alta voz una dos tres el varón dándole un golpecito con un dedo hacía girar el juguete el convidado al que apuntaba el pico puntiagudo al dejar de girar que daba dueño de todas las cabezas bocado exquisito que el agraciado iba cogiendo una a una y las asaba en la llama de la vela la grasa chisporroteaba la piel dorada humeaba y el favorecido por la suerte hacía crujir entre sus dientes la cabeza grasienta sosteniéndola por el pico dejando escapar exclamaciones de placer a cada cabeza levantaban los restantes convidados sus vasos y bebían a su salud para afinar después de comérselas todas estaba obligado en el momento en que el varón se lo indicase a relatar una historia para indemnizar de este modo a los que no habían tenido suerte fin las becadas un cuento de Guy de Mupassant mi querida amiga me pregunta usted por qué no vuelvo a París se sorprende y casi se enfada la razón que de darle va a indignarla sin duda alguna vuelve a París un cazador en el momento del paso de las becadas cierto comprendo y amo bastante esa vida de ciudad que va de la habitación a la acera pero prefiero la vida libre la ruda vida de otoño del cazador en París me parece que nunca estoy fuera de casa porque las calles no son en resumidas cuentas más que grandes pisos comunes y sin techo se está al aire libre entre dos paredes con los pies sobre suelo de madera o de piedra y la mirada limitada por todas partes por edificios sin ningún horizonte de verdor llanuras o bosques millares de vecinos se codean con nosotros nos empujan nos saludan y nos hablan y el hecho de recibir agua sobre un paraguas cuando llueve no basta para darme la impresión la sensación del espacio aquí percibo con toda claridad y deliciosamente la diferencia entre lo interior y lo exterior más no es de esto de lo que quiero hablarle así pues las becadas pasan tengo que decirle que vivo en una gran casa normanda en un valle junto a un pequeño río y que cazo casi todos los días los demás días leo leo cosas que ni siquiera los hombres de París tienen tiempo de conocer cosas muy serias muy profundas muy curiosas escritas por un valiente sabio de talento un extranjero que ha pasado toda su vida estudiando la misma cuestión y ha observado los mismos hechos relativos a la influencia del funcionamiento de nuestros órganos sobre nuestra inteligencia pero quiero hablarle de las becadas mis dos amigos los hermanos Orguemol y yo permanecemos aquí durante la estación de caza esperando los primeros fríos luego cuando hiela nos vamos a su finca de Camelot cerca de Ficamp porque hay allí un bosquecillo delicioso un bosquecillo divino donde van a alojarse todas las becadas que pasan ya conoce usted a los Orguemol esos dos gigantes esos dos normandos de los primeros tiempos esos dos machos de la antigua y poderosa raza de conquistadores que invadió Francia conquistó y se quedó con Inglaterra se asentó en todas las costas del viejo mundo elevó ciudades por todos lados pasó como una ola sobre Sicilia creando un arte admirable derrotó a todos los reyes saqueó las ciudades enredó a los papas en sus astucias de sacerdotes y los engañó más ladina que esos ponsífites italianos y sobre todo dejó hijos en todas las camas de la tierra los orguemol son los normandos de la mejor raza tienen todo de los normandos la voz el acento el espíritu el pelo rubio y los ojos color del mar cuando estamos juntos hablamos el dialecto vivimos pensamos actuamos como normandos nos convertimos en normandos rurales más campesinos que nuestros colonos bien hacía quince días que esperábamos a las becadas todas las mañanas el mayor Simón me decía eh el viento ya viene del este helará dentro de dos días pasarán el menor Gaspar más preciso esperaba a que la helada hubiese llegado para anunciarla y el jueves entró en mi cuarto el amanecer gritando ya está la tía está toda blanca dos días así y nos vamos a Camerot en efecto dos días más tarde partíamos para Carnetot desde luego usted habría reído al vernos nos desplazamos en un extraño carruaje de caza que mi padre mandó construir tiempo atrás construir es la única palabra que puedo utilizar para hablar de ese monumento viajero o más bien de ese terremoto rodante dentro hay de todo cajas para las provisiones cajas para las armas cajas para las maletas cajas con rejilla para los perros en él todo queda resguardado salvo los hombres encaramados en banquetas de barandilla altas como el tercer piso y llevadas por cuatro gigantescas ruedas se llega hasta ellas como se puede sirviéndose de los pies de las manos y en ocasiones de los dientes porque ningún estribo da acceso a ese edificio así pues los dos Orgemol y yo escalamos esa montaña con atuendos de lapones vamos vestidos con pieles de cortero llevamos unas enormes medias de lana sobre los pantalones y polainas sobre nuestras medias de lana tenemos gorras de piel negra y guantes de piel blanca cuando nos hemos instalado Jean mi criado nos echa nuestros tres pachotes pif paf mustache pif pertenece a Simon paf a Gaspar y mustache es mío parecen tres cocodrilos con pelo son largos cortos de talla corfos con las patas torcidas y tan feyudos que parecen matorrales amarillos apenas se ven sus ojos negros bajo las cejas ni sus blancos colmillos bajo sus barbas nunca los encerramos en las perreras cada cual conserva el suyo junto a los pies para tener calor y ya estamos en marcha sacudidos de una manera abominable elaba elaba mucho estábamos contentos llegábamos hacia las cinco el colono messi y picot nos esperaban de la puerta también es un buen mozo no muy alto pero rechoncho robusto vigoroso como un dojo astuto como un zorro siempre sonriente siempre contento que saque sabká dinero de todo el momento de las becadas es para él una gran fiesta la granja es amplia un viejo edificio en un patio de manzanos rodeado por cuatro hileras de hallas de todo el año batallan contra el viento marino entramos en la cocina donde arde un buen fuego en nuestro honor nuestra mesa está servida justo al lado de la alta chimenea donde da vueltas y cuece ante la clara llama un gordo capón cuyo jugo cae en plato de barro nos saluda entonces la mujer de picot una mujer alta muda muy educada completamente entregada a los cuidados de la casa con la cabeza llena de negocios y de cifras del precio de los granos de las aves de los cordelos de los bueyes es una mujer de orden formal y severa conocida en los alrededores por su valía en el fondo de la cocina se extiende la gran mesa a la que dentro de un rato irán a sentarse los criados de todo tipo carreteros labradores gallanes mozas pastores y toda esa gente comerá en silencio bajo la vigilancia activa del alma mirándonos comer en compañía de maese picot que nos hará reír con sus bromas luego cuando todo su personal se haya hartado la señora picot comerá sola rápida y frugalmente en un rincón de la mesa vigilando a la criada en los días ordinarios ella come con todos sus criados los org gemol y yo los tres nos acostamos en una habitación blanca completamente desnuda pintada de cal y que sólo contiene nuestras tres camas tres sillas y tres palanganas gaspar es siempre el primero en despertarse y toca una diana estrepitosa en media hora todo el mundo está preparado y partimos acompañados por maese picot que caza con nosotros maese picot me prefiere a sus amos por qué sin duda porque no soy su amo así pues los dos nos adentramos en el bosque por la derecha mientras los dos hermanos van a atacar por la izquierda Simón dirige a los tres perros a los que lleva atados de una correa porque no cazamos la becada sino el conejo estamos convencidos de que a la becada no hay que buscarla sino encontrarla se topa uno con ella y se la mata sin más cuando se la quiere encontrar nunca se la pilla es realmente algo bello y curioso oír en el aire fresco de la mañana la detonación breve de la escopeta y luego a la voz formidable de Gaspar llegar al horizonte y chillar ¡BECADA! ya cayó yo soy más astuto cuando he matado una becada grito conejo y gozo hasta el exceso cuando sacamos las piezas cobradas del morral en el almuerzo del mediodía así pues aquí estamos maese picot y yo en el bosquecillo cuyas hojas caen con burmullo suave y continuo un burmullo seco algo triste están muertas hace frío un frío un frío ligero que pica en los ojos la nariz y las orejas y que es polvorea una fina espuma blanca sobre la punta de las hierbas y la tierra parta labrada pero bajo la gruesa piel del cordero los miembros se mantienen calientes el sol es alegre en el aire azul apenas calienta pero es alegre da gusto cazar en el bosque durante las frescas mañanas invernales un perro lanza en el otro lado un ladrido agudo es pif conozco su voz débil después nada y luego otro ladrido y otro más y a paz le toca ladrar ahora ¿y qué hace mostache? ah pía como un pollo al que estrangulan han levantado un conejo atención maese picot se alejan se acercan vuelven a apartarse luego regresan seguimos sus idas y venidas corriendo por los senderos con la cabeza alerta y el dedo en el gatillo de la escopeta suben hacia el llano y nosotros subimos también de pronto una mancha gris una sombra cruza el sendero apunto y disparo el ligero humo se esfuma en el aire azul y en la hierba veo un puñado de pelo blanco que se mueve entonces chillo con todas mis fuerzas ¡conejo! ¡conejo! ¡ha caído! y se lo muestro a los tres perros a los tres cocodrilos velludos que me felicitan moviendo la cola luego se van a buscar otro Maese Picot me había alcanzado Mustache se puso a cañir el colono dijo bien podría ser una liebre vamos al borde del llano pero en el momento que salía del bosque vi de pie a diez pasos envuelto en inmensa capa amarilla tocado con un gorro de lana y haciendo calceta como hacen los pastores en nuestra tierra al pastor de Maese Picot cargan el mudo le dije según la costumbre buenos días pastor y él levantó la mano para saludarme aunque no me hubiera oído pero había visto el movimiento de mis labios conocía a este pastor desde hace quince años desde hacía quince años lo veía todos los otoños de bien las lindes o en el centro del campo con el cuerpo inmóvil mientras sus manos hacían calceta su rebaño lo seguía como una jauría parecía obedecer a sus ojos Maese Picot me apretó el brazo ¿sabe que el pastor mató a su mujer? me quedé estupefacto cargan ¿el sordo mudó? sí este invierno y lo han juzgado en Rouen voy a contárselo y me arrastró hacia el monte bajo porque el pastor sabía captar las palabras en la boca de su amo como si las hubiera oído solo le entendía a él pero a su lado dejaba de ser sordo y el amo que a cambio adivinaba como un brujo todas las intenciones de la pantomina del mudo todos los gestos de sus dedos los pliegues de sus mejillas y los reflejos de sus ojos esta era su sencilla historia suceso sombrío como a veces ocurre en los campos gargan era hijo de un hombre que trabajaba la marga uno de esos hombres que descienden a los margales para extraer una especie de piedra blanda y blanca que se deshace fácilmente y que se esparce por la tierra sordomudo de nacimiento le habían enseñado a guardar las vacas a lo largo de las cunetas de los caminos recogido luego por el padre de Picot se había convertido en pastor de la granja era un pastor excelente servicial que sabía colocar los miembros dislocados aunque nadie le hubiera enseñado nunca nada cuando Picot se hizo cargo de la granja gargan tenía treinta años y parecía tener cuarenta era alto ñaco y barbudo barbudo como un patriarca y hacia esa época una buena mujer de la región y pobre la Martel murió dejando una chiquilla de quince años a la que llamaban la gota debido a su inmoderado amor por el aguarciente Picot recogió a aquella andrajosa y la encargó de las tareas menudas alimentando sin pagarle a cambio de su trabajo dormía bajo el granero en el establo o en la cuadra sobre la paja o sobre el estiércol en alguna parte no importa dónde porque no se da una cama esos desarrapados así pues se acostaba en cualquier parte con cualquiera quizás con el carretero o el cañán pero ocurrió que enseguida se dedicó al sordo y se juntó con él de forma continua cómo se unieron esas dos personas cómo se comprendieron había conocido él alguna mujer antes de aquella vagabunda de graneros él que nunca había hablado con nadie había ido ella a buscarlo a su choza rodante y a seducirlo Eva de cuneta a la orilla de un camino no se sabe sólo se supo un día que vivían juntos como marido y mujer nadie se extrañó y a Picot ese ayuntamiento le pareció natural incluso pero cuando el cura se enteró de aquella unión sin misa se enfadó hizo reproches a la señora Picot inquieto su conciencia la amenazó con castigos misteriosos qué hacer era muy sencillo había que casarlos en la iglesia y en la alcaldía ninguno de los dos tenía nada él unos calzones enteros ella ni una falda que no estuviera remendada por lo tanto nada se oponía a que la ley y la religión quedaran satisfechos los casaron en una hora delante del alcalde y del cura y se creyó que todo se había resuelto del mejor modo posible pero resulta que en la región no tardó en convertirse en un juego perdón por esta vil expresión ponerle los cuernos al pobre gargán antes de que se casase nadie pensaba en acostarse con la gota y ahora todos querían su vez más que nada por reírse todo el mundo lo hacía espaldas del marido por una copita la aventura tuvo tanto eco en los alrededores que vinieron señores de Gold DeVille para verlo por media botella la gota les ofrecía el espectáculo con cualquiera en una cuneta detrás de un muro mientras se divisaba la silueta inmóvil de Gargán haciendo calceta a cien pasos y seguido por el rebaño que balaba y se reían como locos en todos los cafés de la comarca sólo se hablaba de eso por la noche ante el fuego la gente se paraba en los caminos preguntándose ¿has pagado la gota a la gota? todos sabían lo que eso quería decir el pastor no parecía ver nada pero resulta que un día el mozo Poirot de Saceville llamó por señas a la mujer de Gargán detrás de un almiar enseñándole una botella llena la joven comprendió y acudió riendo pero nada más entregarse a su criminal tarea el pastor cayó sobre ellos como si hubiera salido de una nube Poirot huyó a la pata coja con los calzones por los talones mientras el mudo con alaridos de animal apretaba el cuello de su mujer acudió la gente que estaba trabajando en el llano era demasiado tarde la mujer tenía la lengua negra los ojos fuera de sus órbitas y por su nariz corría sangre estaba muerta el pastor fue juzgado por el tribunal de Rouen como era mudo Picot le hacía de intérprete los detalles del caso divirtieron mucho al auditorio pero el colono sólo tenía una idea conseguir liberar a su pastor y hacerlo de forma astuta contó en primer lugar toda la historia del sordo y la de su matrimonio luego cuando llegó al crimen él mismo interrogó al asesino toda la concurrencia estaba en silencio Picot pronunciaba con lentitud sabías que te engañaba y al mismo tiempo remedaba su pregunta con los ojos el otro hizo no con la cabeza estabas acostado en el almiar cuando la sorprendiste y hacía el gesto de un hombre que ve algo repugnante el otro hizo sí con la cabeza entonces el colono imitando los signos del alcalde que casa y del sacerdote que une en nombre de Dios preguntó a su sirviente si había matado a su mujer porque estaba unida a él ante los hombres y ante el cielo el pastor hizo sí con la cabeza Picot le dijo entonces muestra cómo ocurrió a continuación el sordo remedó toda la escena mostró que estaba durmiendo en el almiar que se había despertado al oír mover la paja que había mirado muy despacio y que había visto lo que ocurría se incorporó entre los dos gendarmes y bruscamente imitó el movimiento obsceno de una pareja criminal enlazada delante de él una risa tumultuosa se alzó en la sala que luego se detuvo en seco porque el pastor con los ojos azorados moviendo su mandíbula y su gran barba como si hubiera mordido algo con los brazos extendidos y la cabeza hacia adelante repetía la acción terrible del asesino que estrangula un ser y chillaba de una forma horrible tan enloquecido de cólera que aún creía sujetarla y los dos gendarmes se vieron obligados a cogerlo y a sentarlo por la fuerza para calmarlo un gran estremecimiento de angustia corrió por la concurrencia entonces Picot poniendo la mano sobre el hombro de su sirviente se limitó a decir este hombre tiene honor y el pastor fue absueldo en cuanto a mí mi querida amiga escuchaba muy emocionado el final de esta aventura que le he contado en términos muy groseros para no cambiar nada el relato del colono cuando un disparo estalló en medio del bosque y la voz formidable de Gaspar resonó en el viento como un cañonazo becada ha caído así es como empleo mi tiempo acechando las becadas que pasan mientras usted va a Bois a ver pasar los vestidos de moda de invierno fin